¡Suscríbete al canal! Yo pensando en comprar uno, pero yo dije, ay no, como el mundo necesita a lo mejor... ¡Ay Dios mío! Ok, pues entonces Luna es la de la manchita blanca en la cabeza. Se llama mi mascota Luna. El nene eligió Luna y cuando nos dimos cuenta se llama Luna. ¡Hola! Se va a llamar Luna también. Sí, 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 sí. ¡Hola! ¡Qué hermosa! Creo que lo que quiere es coger todos los pejos, ya pasan por casa muchachos. Ya lo hace por jugar nada más. ¡Ay qué preciosa! Para que ella dijo que puede salir así, que es oro. ¡Ay qué preciosa! Mira Lía. ¡Oye! Aquí está la gordita esta. ¡Buenos días! ¡Hola amigos! Espero que estén súper bien. Hace tiempo que no bajamos ningún video a YouTube. Hemos estado sumamente ocupados. Mucho trabajo, muchas cosas. Y bueno, el editar los videos también como que toma, toma su tiempo. Hoy es un nuevo día. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Porque no sé ni qué día vivimos. 10 de abril, 10 de abril. Vamos a ir a buscar a alguien. Alguien bien especial. Y no puedo decir todavía porque es sorpresa. Pero nada, estamos aquí en el parking de Panera Bread para pedir desayuno. O bueno, ya lo pedimos para recoger el desayuno. Y seguir nuestra marcha hasta aquí Sidney. Y allá buscar esa personita especial para nosotros. Así que mis amores, disfruten de este video. Y ya saben que si les gusta, danos like, se suscriben. Búsquenos en Facebook también como al estilo blog. Y pueden buscarme también en Instagram como al estilo blog. Hashtag al estilo blog. Te van a salir todas mis imágenes. O ya es a Erigas de Rosario. Y nos pueden seguir por allí. Nos pueden dejar sus comentarios. Y dependiendo como sean, ¿verdad? O sea, dependiendo si nos piden más videos, pues... Yo hago más el esfuerzo de seguir haciendo los videos. Y poder editarlos y compartirlos con ustedes. Así que tengan excelente y bendecido día. Chao. Bye. ¡Qué mucho llegado! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! No la apriete. No la puedo apriete. ¿Ok? ¿Estás contenta? ¿Y? ¡Qué linda! ¡Ay, mi hija, está lustida! Estas no duermen hoy. Se quedaran dormidos por... ¿No la puedo tocar? ¿No? ¡Mírelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! Vamos a dar un tour en helicóptero es la primera vez que nos montamos y obviamente para los nenes también es la primera vez así que vamos a dejar a Luna en la oficina y nos montaremos en helicóptero así que vamos a ver cómo nos va y yo tampoco estoy viendo y esto es muy molesto nos va a ir a un desагarrar durante el hoso con su buen auto ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!